¡Aaah! ¡Siempre me pasa lo mismo! Ya me cansé de tener todas esas cosas, esas actitudes. Ahora quiero mi revancha. ¡Conejo Bugs Bunny! ¡Aaah! ¡Tuque, tuque! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Es basura, viejo! ¡Te van a llevar al basurero! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una basura! ¡Me cansé! ¡Este conejo pagará todo lo posible! ¡Debería todo lo posible! ¡Papi! ¿Qué haces aquí? ¡Es que estoy tratando de trabajar! ¡Tra, tra, 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 trabajar! ¿Sí? ¿Y por qué vas a tra, 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 trabajar? ¡Es porque es lo que hago, hijo! ¡Es lo que hago! ¿Por qué haces eso? ¡Ya te dije! ¡Ya trabajo! ¡Cállate, niño! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre me mata la risa cuando llora. ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy siendo cruel? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deja de pavotear, querido! ¡Eh! ¡Oh, mami! ¡Deja de pavotear! ¡Cuántas veces te digo tonto! ¡Eh! ¡Yo no pavoteo, mami! ¡Y yo no soy ni un tonto! ¡Papá Noel te trajo basura, ¿no es cierto? ¡No! ¡Me trajo carbón! ¡Bueno, hijo! ¡Te has comportado muy mal! ¡Ahora tienes que ir a la prisión! ¡No! ¡Prisión no! ¡Na, na, 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 na! ¿Cuánta... ¿Cuánto me van a liberar? ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Na, na, 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 na! ¡No! ¡Por qué me está pasando esto! ¡No! ¡No lo sé! ¡Sí!